La defensa personal es una actividad que relaciona y trabaja técnicas de varias artes marciales encaminadas a la autoprotección de las personas ante varias situaciones hostiles que se pueden dar en nuestra vida cotidiana. Así que trabajamos con Mario Delgado, es multimedallista mundial de Jiu-Jitsu brasileño. Miguel Ángel Mancera también es senador y atleta, todo un atleta en defensa personal. Y mi querida Maki, que es secretaria de Fomento Deportivo, además de atleta de reality shows. Así que aquí tienen parte de estos entrenamientos con los mejores. ¡Espura! ¡Espura! Maki, ¿te ha tocado en algún momento alguna situación complicada? Fíjate que sí. Ahorita me estoy acordando, yo nunca había tenido una pelea con una mujer y en una grabación una chava me atacó literalmente y yo estoy fuerte, honestamente, pero como que me daba miedo responderle porque no sabía qué podía pasar. No es seguir en el enfrentamiento, es neutralizar y adiós. No es un tema deportivo, primero aquí estamos aprendiendo a defendernos y el Jiu-Jitsu aplica principios físicos para con todo el cuerpo quizá poder atacar un brazo y así equiparar la fuerza de una mujer con un hombre. Vamos a ver primero cuando me agarran con una sola mano, aquí en este escenario tengo la palma hacia arriba que podría ser para jalar. Entonces vemos aquí como Mónica lo que está haciendo es primero pues equilibra su cuerpo para que no la pueda jalar y luego gira la muñeca a que el filo esté entre mis dedos. Cuando esté en esa posición, haz el codo hacia adelante echando el peso y no puedo sostener el agarre. El segundo escenario que vamos a ver es cuando es este tipo de agarre que es palma hacia abajo y que quisiera alguien jalarla. Entonces cuando, por favor ayúdame tú, si tú me agarras así y como que me quise jalar, lo que va a hacer ella es va a pegar el codo al cuerpo y se va a girar con todo su cuerpo, con su brazo por abajo del mío. Sí, entonces primero de aquí no tiene fuerza, necesita pegar el brazo al cuerpo y con la palma hacia arriba va a girar el tos. Ahora vamos a ver la tercera. Esta es muy simple porque también si no me puede jalar con uno, pues me va a agarrar con las dos. Primero tengo que poner para todo base, no puedo estar mal parado, puedo poner hacia el lado contrario mi peso. Ahora voy a agarrar el puño, pero lo que les explico mucho no es jalar nada más, sí voy a ayudarme a jalar, pero voy a echar el codo hacia abajo. Ahora con las dos manos, entonces con las dos manos vas a agarrar mejor este, porque para que se vea ya va a agarrar el puño, el propio puño. Tú vas a soltar tu puño y lo vas a soltar. Casi desde el movimiento del codo ya estaba rompiendo el agarre. Como que agarre fuerte ahí con la palanca. Yo estoy tratando de bajar, ahí, pero nada más no te vayas, vayas. Y ahí voy a dar acá. Para que ahí puedas. Ahí está. Este impulso, boom. Como que lo tienes que tal vez sacar hacia un lado. Sí, es que como giras los hombros, hacia arriba, hacia los pulgares. Siempre está haciendo calabal. Es que, si puedes pegarte. Es que porque crees como que no va a funcionar, pero si ya lo haces hasta despacito y lo haces echando el codo, se va a soltar. A poco despacito de eso. Ay, vámonos, ahí se vio muy pronto. Eso. Y me vi cómo te quedó la mano, va a estar lista. ¿Estoy cachetada? Sí. Mira, por dejarte el brazo todo rojo, vamos a hacer tres tomas con una cachetada. Ay, va a ir cruzando y todo.